Música 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 Andalo pues Estamos entrando en la recta final Y queremos irnos bailando Que toda la gente se ponga a bailar A pisiar A eso venimos a divertirnos Nos vamos bien con esto Con toda la raza que sigue Con nosotros Vamos por ahí Todo el barrio LooksapolINA Con toda la raza que sigue Bailando Ahí saludando a Mazatepec, a toda la gente puertera, a toda la raza que se ha conocido, a todas las muchachas guapas. Vente para acá porque no te entiendo. ¿Ven qué? ¿Escuchas por ahí? ¡Azumba, zumba, 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 zumba! ¡Muy de amor! ¡Azumba, reina, puño, chocos! Saludos a todos ustedes. ¡Vale! Saludos a todos ustedes. Saludos a todos ustedes. Saludos a todos. Saludos. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!